¿Cómo están amigas y amigos de las redes sociales? Un excelente día. Seguimos supervisando obras que comprometimos en diferentes comunidades, en nuestra cabecera también en Comala, y estamos en la comunidad de Cofradía de Xuchitlán. Años creyendo la gente que las aguas residuales, las aguas negras, terminaban siendo tratadas y después depositadas en los arroyos sin contaminar. Pues la sorpresa es de que tenía años que en esta planta de tratamiento de aguas residuales de Cofradía no se le había dado mantenimiento a la planta, y de tal forma que las aguas descargaban al arroyo San Juan, que así es conocido más abajo en Comala, descargaban tal como venían directamente de las viviendas, como aguas negras contaminando el entorno natural, cosa que en los tiempos en que vivimos tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que abonarle también a cuidar el entorno natural. Yo le agradezco que esté conmigo el ingeniero civil, que me recuerde su nombre, Sergio Gutiérrez, porque él es el encargado de la obra, que nos diga qué se está haciendo aquí en esta planta de tratamiento y qué nos garantiza el trabajo que ustedes están haciendo también. Bueno, pues principalmente estamos dándole mantenimiento, una rehabilitación completa, que incluye limpieza de los tanques. Tenemos un tanque de espacio de tratamiento, tenemos también un tanque InHop y posteriormente un filtro biológico y ya al final del filtro biológico se va por un serpentín y las aguas quedan a disposición ya sea para reintegrarse al río o para uso de riego. Uso agrícola también incluso se puede utilizar para el riego de pastizales, que es lo que más abunda en esta zona de Cofraria de Xuchitlán. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando y cuánto más nos tardará la rehabilitación de la obra? Tenemos aproximadamente tres semanas trabajando, unas dos semanas más estará lista. Ya cuando llegamos teníamos el problema de que las aguas tal como entraban, salían, si no es que peor, entraban un poquito claras, sí con bastante lodos, pero al final salían completamente negras. Entonces esperamos con esta rehabilitación, ya van a salir claras, ya con un nivel de DBO dentro de la norma para poderse integrar al río. Y que es un compromiso, porque incluso estas sanciones hay para quienes, como ayuntamiento, como autoridad, estamos virtiendo las aguas a los cauces de los ríos sin tratar y que nosotros queremos cumplir al 100% con esa norma establecida a nivel federal. Algo que le queremos pedir a nuestra gente de Cofraria de Xuchitlán, porque lo vemos ahorita que revisamos las piletas de tratamiento, que no nos avienten a la red de drenaje, cuestiones sólidas. ¿Qué encuentran ustedes? ¿Bolsas encuentran? Encontramos bolsas, encontramos desechables, cucharas, cenadores, envases de refresco, toallas sanitarias, empaques de todo tipo, plásticos, y sí nos hemos encontrado bastante basura. Eso además de que nos tapa la red de drenaje que está por Xuchitlán, pues obviamente que viene a complicarnos más la operación de esta planta de tratamiento de aguas residuales, que al final de cuentas garantiza que no contaminemos, habla bien de Cofraria de Xuchitlán, ayúdenos en esa parte. Yo le voy a pedir acá a Fabián que haga una toma general del trabajo que se viene realizando, en unos días más, en unas semanas más, estará ya concluido totalmente, y garantizaremos con ello no contaminar el entorno ecológico, y sobre todo este arroyo tan bonito que tenemos a un costado, que más abajo es el río San Juan, y que por cierto, una parte de la población toma agua de estos cauces, o suben a las granjas también, o a los ranchos que se encuentran en la parte aledaña a este río. Imagínense nada más, si no están tratadas las aguas, el nivel de contaminación y el riesgo sanitario también para las familias que de ahí alimentan sus necesidades. Y de este lado, pues también ya se viene avanzando en la parte del tratamiento también, cosa que le agradecemos mucho a nuestro amigo ingeniero Gutiérrez, pues que pueda ayudarnos a terminar bien estos trabajos.